Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos Versión anime Recuerda, tienes 5 segundos para responder Estás listo Comencemos Mirate el hit ¿Qué prefieres? ¿Ser un ninja o un pirata? Prefiero a Luffy y ser un pirata Por supuesto Vamos Por supuesto que prefiero a Luffy Me tomas el pelo, ¿no? Por supuesto que prefiero a Luffy Vamos, por Dios Por supuesto A ver ahora cómo le pongo yo a esto Por supuesto que prefiero a Luffy Vamos Coño Esto es muy corto Por supuesto que prefiero a Luffy Vamos Sony te pregunta ¿A quién prefieres? ¿Goku o Vegeta? ¡Vegeta! Por supuesto Que prefiero a Vegeta ¿Prefieres cazar demonios como Tanjiro o... Tanjiro Kamado Como Itadori? Con Panjiro Kamaboko Ganchito quemado Evidentemente Evidentemente ¿Prefieres tener una cena con Lucy o una cena con... ¡Que te des por culo, Lucy! ¡Que te des por culo, literalmente! ¡Nami! ¡Por favor, mírala, que preciosa! ¿A quién prefieres como tu principal rival? ¡Ah! ¿Como rival? ¡Vegeta! Evidentemente ¿Antes de Kerasuke? ¿A quién prefieres Inuyasha o Isomaru? ¿A quién prefieres Inuyasha o Isomaru? ¡Inuyasha! ¡Por supuesto! ¡Inuyasha! ¡Por supuesto! Si estuvieras en peligro ¿A quién pedirías ayuda? ¿Tengo que decirlo? ¿De verdad? ¡Uli! ¿Lo digo? ¡All Might! Por supuesto ¿En qué anime prefieres practicar un deporte? ¡Me la pida tanto el deporte! ¡No me gustan nada los Spokons! ¡No me gustan nada! ¿Qué por esto? ¡El Spokon! ¡Sidifica anime de deporte! ¿Como quién prefieres ser fuerte? ¿Saitama o Maito Gai? ¡A ver! ¿A qué me estás practicando, no? O sea... Es que te lo me gustó muy cabrona O sea... Evidentemente prefiero ser fuerte como Saitama Pero me quedo calvo Así que no sé si... Ser un ninja de mierda Con pelo A lo tazón O no tener... O no tener... Pelo Y ser súper fuerte Yo creo que me quedé con Saitama ¿Qué? Porque pelo a lo tazón no lo quiero La verdad ¿De quién prefieres tener su inteligencia? Aquí me está tocando los huevos Pero evidentemente me refiero... L Evidentemente Evidentemente Los dos son muy inteligentes ¿Cuál de estas películas prefieres? ¿Your name? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Hombre, por favor, por favor, de verdad Por supuesto, por favor Qué poquito Murió el cantante en español hace poco Qué rabio Pertenecer a los siete pecados capitales o a los sombreros de... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Paja? Me insultas con esta pregunta, chico Me insultas Por supuesto a los Mugiwana Por supuesto ¿Qué fase de un Saiyajin prefieres? Super Saiyajin gato ¿Te gusta más el Saiyajin? ¿En serio? ¿Prefieres tener un demonio como Asta o ser un demonio como Meliodas? Me parece muy diferente La verdad Super Saiyajin 4 ¿Te gusta más el 4 que el Super Saiyajin 5? Interesante De verdad Aquí me es un poco indiferente, la verdad Meliodas me gusta Me gusta más Es que hasta no lo soporto No lo siento Sé que hay mucho fan de BlackCoverts, chicos Pero... Esto lo digo para los de youtubers, ¿eh? De verdad No soporto a Asta Hasta todo el rato Hasta Perdón Soporto Hasta todo el rato Lo siento chistando, gente En cambio me dio las mías Es un pervertido Pero tiene su gracia ¿Sabes? Aunque lo que hicieron En la tercera temporada Ah, en el anime Eso fue duro Eso fue muy duro Pero sé que la historia es muy buena, ¿eh? En cuanto a Goku normal Sí, el Super Saiyajin Goto el loco Pero que después Te ayudo que te lo azul Sí De hecho, afinar aquí el ruido Y además te va a quedar sin colores Para los pelos ¿Sabes qué es eso? Te va a quedar sin colores Afinar Al final va a tener un color Con topos O te va a tener, por ejemplo Yuchete Azul con topos naranjas El pelo Sí La verdad es que sí El Dragon Ball El, o sea, perdón El Super Saiyajin Cuatro Es muy guapo El diseño Es que es muy, muy chulo La verdad Las cosas como son Pero en el canon Porque es de KT Si no me equivoco, ¿eh? Voy a seguir ¿Prefieres ser inmortal Como Ban O inmortal Como Zamasu? Que me da igual Los dos son inmortales Si Nos referimos A belleza Coño Pues tiene Mejor cuerpo el Ban Lo que pasa es que Bueno Mantiene Unos gustos Por las niñas Un poco extraños ¿Vale? Así que Simplemente Para evitar Pulas Voy a liquidar Zamas ¿Vale? Es que Entendió Entendió Dime ¿Prefieres Digimon O Pokémon? Pokémon Por favor Pokémon O sea No sé si se verá No, no No se ve, ¿no? No se ve Aquí arriba Tengo Un dibujo De Bucario Esto por Mira los 14 años Actualmente Tengo 28 O sea Este dibujo Lleva 14 ¡Nigimon! ¿Qué va, hombre? ¿Qué es Nigimon? ¿En serio? Pokémon Pokémon ¿Qué cacho Le gana a Humon? No, no A ver Yo también he crecido Al serio Yo también he crecido Con Nigimon ¿Vale? Y a mí me Me gusta A mí me gusta Mucho Nigimon también Pero En mi corazón En mi Kokoro En mi Kokoro Está Pokémon Lo siento Pero en mi corazón De Pokémon Además Yo solo me vi La primera parte ¿Vale? Es De los niños elegidos Cuando estaban Luchando contra las ruedas negras De Pokémon Advance Creo que se llama O sea, perdón Nigimon Advance ¿Qué? ¿Esto ha sido con otros niños? Eso ya no lo vi Y sé que El universo de Nigimon es grande Es grande Muy grande ¿Por qué? Estaba primero El Agumon No estaba El Greymon El Metal Greymon Y después estaba ya El Definitivo ¿Qué hago? ¿Para eso? Luego me enteré de que Había unos discos Que también los hacían Y evolucionaran a otros Y ahí ya me pierdo ¿A quién prefieres? ¿All Might o Maito Guy? ¡A lo Maito! Por supuesto ¡A lo Maito! Por supuesto Por encima De 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 ¡Maito y Mucho! ¿A quién prefieres como novia? ¿Elizabeth o Sakura? Literalmente A dos inútiles Una con tetas Y otra plano Punto Yato Evidentemente Elizabeth Literalmente Lo que os he dicho ¿Prefieres ser Un Shinigami Como Ichigo O un Hechicero Como Megumi? ¿Un Shinigami? Y me entero ahora De que De que Sigo Sinigami Te lo juro Dios de la muerte Shinigami ¿Prefieres ser Un Hokage O un Rey Mago? ¿Un Rey Indiferente? De la verdad O un Hokage Pues un Rey Mago No sé lo que Lo que hace Esto es de Asta ¿No? O sea de De Asta De ¿Por la Drago? ¿Qué coño? El anime de Asta ¿Cómo se llama? ¿De la Drago? ¿O me equivoco? Yo no sé Pero digo O Kage ¿Cuál de estos Pokémons Prefieres? Team Charmander Team Charmander Hasta la muerte Por favor Team Charmander Hasta la muerte ¿Prefieres a Serena O a Bulma? A Bulma O sea Me gusta ver Bulma De Charmander Charmander La muerte Claro Hombre A ver ¿Sabes qué pasa? Me estás poniendo A Serena De Sion Moon Y me estás poniendo A Bulma De Drago ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Serena Sion Moon Es un anime Soy yo Un anime Que es Digamos Lo contrario A Shonen ¿Vale? Soy yo Es De Son Animes Adolescentes Dedicados A chicas Sí Bulma Es Que de Shonen Que es La waifu De La mayoría De otakus La gran mayoría De otakus Evidentemente Intervención con Bulma Que fue Una de las Bueno Ya me Imagináis Lo que quiero decir ¿No? El superfan De Sion Moon Ojo Que esto No lo sabía yo ¿Eh? El señor Prefiere A Serena Antes Que a Bulma Ojo Pio Acabo de revelarte Un secreto Pues lo he visto Medio YouTube Ahora mismo ¿Eh? ¿Prefieres ser De la raza De los ángeles O de los demonios? Por lo que tengo entendido Los demonios Los demonios De los que te digan Al chile ¿Preferirías ser Como Freezer O Madara? Eh... Freezer Freezer Me gusta mucho Hacer Con el Freezer Hay gente Que no lo No le gusta Pero me gusta muchísimo Si fueras un mago ¿Preferirías Pertenecer A los toros negros O a los Fairy Tail? Métima indiferente La verdad Praticamente Porque no he visto Ninguno Que... Fairy Tail Porque lo dice En el chat Pero... Ah bueno Los toros negros De Black Dragon El que me acabo De ver allá Hasta Y no lo había visto Vale vale A quien prefieres Oliver Atom O Steve Huga Voy a decir una cosa Que... Posiblemente Gane Unos cuantos Un follows Vale Esto es todo en Youtube Preparaos Exceptos No he visto nunca Oliver y Benji Lo he visto ¿Tenía que decirlo? Y por cierto Me gusta salir Me gusta Sailor Moon Porque es un anime Que me relaja Es que me relaja O sea No es un... A ver Yo lo he visto Yo he visto Sailor Moon Vale Pero evidentemente Yo prefiero A Bulma Pero Sailor Moon Es Relajado A difer... Sobre todo En comparación A Dragon Ball Porque es lo que he dicho Para chicas Ambiente Bueno Dedicado a chicas Perdón Que lo puede ver Todo el mundo Dedicado a chicas Dime ¿Qué opening Prefieres escuchar? Hostia 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 Que me está tocando Mucha las narices ¿Qué es lo que se? Mira Probablemente De Dragon Ball Que te es Lo más Rescatable De todo Te encanta De lado Que no es canon El opening De mi corazón Encantado Es precioso ¿Vale? Es precioso Las cosas como son Pero... Butterfly Si es el que yo creo que es El primer editor Orox Es un golpe a la nostalgia Muy bestia ¿Eh? Pero muy bestia Es muy bestia esto Pero... Yo creo Que prefiero Gingimon También ¿Eh? Este es el primer de todos ¿Verdad? Si Vale, vale Desde que el mundo Cambio Estaba mucho más Unidos Con los Gingimon ¿Cuál de estas películas Prefieres? No hay discusión Lo siento El viaje es chiquiro Aquí no hay discusión ¿Vale? Es Una Obra maestra El viaje es chiquiro Gracias por ver el video Y saludos Vale, muy bien No quiero ver saludos